Nos vamos a Caracas, conectamos allí con nuestro compañero Oscar Schlenker. Oscar, te saludamos. Vamos a ver, por un lado Maduro se muestra abierto a un nuevo diálogo con la oposición, por otro anuncia prisión para los designados magistrados. ¿Cómo valora su mensaje? Bueno, el llamado que hizo es para que la oposición, según Maduro, rectifique a tiempo con este acuerdo de paz y convivencia que menciona. Y luego enfatizó que la constituyente se va a efectuar pese a todos los llamados para frenarla. Así que para la oposición, esto lo que representa es otra amenaza del Ejecutivo. Asimismo, Maduro sentenció a que los 33 magistrados nombrados por el Parlamento irán presos uno por uno y se les congelarán sus bienes. Ayer vimos como uno de ellos fue detenido por el Servicio de Inteligencia del Estado y ya el Ministerio Público lo está denunciando como una desaparición forzada. Sin embargo, el presidente hoy dio seguridad de que el 10 de diciembre se van a efectuar los comicios para gobernadores. Estas son unas elecciones que llevan un año de retraso y por el cual el Consejo Nacional Electoral ha recibido muchas críticas. Oscar, la oposición no desiste de esa campaña de desobediencia, intensifica su agenda de cara a esos comicios. ¿Cómo ha reaccionado la oposición a las declaraciones de Maduro? Pues la oposición se sigue preparando para una semana que están catalogando como crucial para detener la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Ya en el cronograma tienen planteado el paro cívico de 48 horas, una gran marcha en Caracas y distintas actividades para pedir apoyo internacional. Así que no vemos que estén abriendo la posibilidad de un acuerdo de convivencia como pide Nicolás Maduro sin que se frene la constituyente. Y es que para la oposición Maduro tiene poca credibilidad. Por ejemplo, en diciembre anunció que retirarían el billete de 100 bolívares en dos semanas y eso causó un gran caos aquí en Venezuela. Hoy es la octava vez que se posterga el retiro de ese billete. Y también hay que recordar que esta ola de protestas no comenzó por la constituyente, comenzó por las sentencias que el TSJ hizo contra el Parlamento y que luego retiró porque la fiscal general lo llamó inconstitucional. Para muchos analistas la constituyente es la propuesta que hace Nicolás Maduro para que sus decisiones dejen de ser inconstitucional. Y eso es lo que ha causado más descontento no solo por la oposición que protesta, sino también por todo un sector chavista que lo critica. Gracias, Oscar Schlenker, por todas estas informaciones desde Caracas.